Agradecer a la minera Antamina porque en tiempo récord contestó el pedido, el llamado que se hizo a través del equipo de gestión. El pedido se hizo el 9 de febrero y mira, no ha pasado ni tres semanas y ahí tenemos la nueva planta. Pedimos Antamina frente a la escasez y Antamina ha respondido con una misma planta, las mismas características, a diferencia de que esta va a tener un surtidor de balones. Muy contenta realmente nos sentimos en este momento porque sabemos que esta planta de oxígeno va a abastecer a muchos pacientes más.